Y esto es lo que dice Rafael Correa, dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Más y Rafael, destaca que se ha perdido el control del país y el crimen organizado se ha infiltrado en el gobierno y las Fuerzas Armadas. Moreno quitó 3.000 millones del sector de la seguridad. Vamos a mirar. Moreno quitó 3.000 millones del sector de seguridad. Hoy la policía ha vuelto a ser mendiga. Hay la tercera parte de los patrulleros que yo dejé. Y cuando hay patrulleros no tienen para la gasolina, no tienen ni para las balas. Los policías duelen en el piso. ¿Qué esperas? Se perdió el control del país. Porque además el crimen organizado ha infiltrado el gobierno y las Fuerzas Armadas. Y tenemos esta explosión de violencia. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. El segundo más seguro. Unos 900 homicidios por año. Eso es 5.5 más o menos homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año vamos a llegar a cerca de 7.000 homicidios por año. Y en términos relativos es 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Vamos a acabar como uno de los 15 más violentos del mundo. Así han destrozado la patria, a indignarse. Sobre las muertes, la de Pedro Briones, nuestro querido compañero, es una muerte más. Ha habido una muerte que es un cataclismo político, que es la de Fernando Villavicencio. Escuchen, compañeros, que nadie se equivoca. Es un complot político. Nosotros íbamos a ganar una sola vuelta. Tenemos 43, 44, 46 por ciento. Villavicencio, que ustedes saben que era enemigo nuestro, estaba en cuarto, quinto puesto. Más le servía muerto que vivo. Le pusieron una trampa. Lo meten en una camioneta sin chofer. Eso no existe. Lo más importante en la seguridad es que el chofer esté ahí para salir huyendo si es que hay un ataque. Lo meten en un carro que no era de él, no blindado. Cuando el carro blindado ya estaba ahí y lo sabía. Llegó dos minutos después del asesinato y en lugar de esperar lo metieron en la camioneta. No se encuentra el celular de Villavicencio. Y lo que sí hicieron enseguida, ya tenían preparado videos recortando declaraciones mías que mi venganza personal será contundente. Y luego seguía un poema. Mi venganza personal será el derecho exclusiva a la Escuela de las Flores. Cortaron eso, prepararon videos para culparnos a nosotros. Eso no se hace en minutos. Fue un complot político para perjudicarnos y evitar que les ganemos en una sola vuelta. Entonces han pasado todo límite y escrúpulo. Estamos enfrentando una derecha capaz de incendiar el país con tal de que no vuelva la Revolución Ciudadana. La solución está en sus manos. Este 20 de agosto todito 5 para regresar a ese país de tranquilidad, de alegría, de esperanza. Pasar del terror, del miedo a esa alegría, a esa esperanza. Una derecha recalcitrante. La que terminó con la seguridad del país. Una derecha que probablemente estuvo involucrada en muchos casos de corrupción y que algunos legisladores que ya no están callaron y no permitieron que se haga lo que tenía que hacerse. Lamentablemente esa es la verdad. Y este país hoy paga las consecuencias. El país como el segundo más seguro de América Latina hoy ha pasado a ser el más inseguro de América. Qué lástima por el Ecuador. Ojalá pronto se recupere. Faltan apenas cuatro días para que el país resurja. Faltan apenas cuatro días para que el país se recupere.